El camino sigue sin pesad Desde la puerta de atrás de fe Aunque no haya ruta que caminar Sin temor de continuar El camino que hace tiempo que no esté Llegas tarde Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón Ni pronto llega exactamente cuando se lo propone ¡Cuánto me alegro de verte, Gandalf! No me iba a perder el cumpleaños de tu tío Bilbo ¿Traes noticias del mundo exterior? Cuéntamelo todo ¿Todo? Eres demasiado curioso para ser un hobbit de lo más antinatural ¿Qué podría decirte? La vida del ancho mundo transcurre como en la pasada edad Ocupada en sus ajetreos Casi al margen de la existencia de los hobbits De lo que estoy muy agradecido La larga mente esperada fiesta ¿Cómo está mi viejo amigo? He oído que va a dar una fiesta de especial importancia Ya conoces a Bilbo Tiene a todo el pueblo alborotado Bueno, eso siempre le ha entusiasmado Ha invitado a media comarca No me digas Algo drama ¿Tú crees? Está bien, guardad vuestros secretos Antes de tu llegada a los Bolsón gozábamos de buena fama Sin duda Ni teníamos aventuras Ni hacíamos nada inesperado Si te refieres al incidente con el dragón Yo no tuve nada que ver Únicamente le di un empujoncito para que saliera A pesar de todo Te han puesto la etiqueta de perturbador de la paz Pollo, pollo Pollo, pollo ¡Quien es bastante tranquilo! ¡Cumbac! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Cumbac! ¡Cumbac! ¡Oh, oh, oh!